El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 42-40. Estamos en Superastro Sol y para hoy sábado 7 de mayo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el resultado. Gana el número 8, 1, 6, 0, el signo Acuario. Verifiquemos el resultado. Gana el número 8, 1, 6, 0, Acuario, 81, 60, con el signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto.